Hola, soy el ciudadano Romín y hoy vamos a hablar sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, edición de Miguel Carbone. Artículo 20. Todo proceso penal será abusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. El proceso tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos. Proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los danos causados por el delito se reparen. Las audiencias deberán desarrollarse en presencia del juez. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollarán de manera pública, contradictoria y oral. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del culpado, se podrá decretar su determinación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos y testigos en general en todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación. Síguenos en nuestras redes sociales como MinCiudadana.